Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Have to es el tema del día de hoy. Grado noveno, Using Have to, lunes 28 de septiembre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de Have to, la estructura gramatical de Have to, y nuestros contenidos son oraciones utilizando Have to. Have to is used to show that a person is obligated to do something, usually due to an external force. Have to can also be used to express opinion. Have to se utiliza para mostrar que una persona está obligada a hacer algo. Usualmente se debe a una fuerza externa. Have to puede ser usado también para expresar una opinión. Tenemos el primer ejemplo. You have to show your passport at passport control. Tú debes de mostrar tu pasaporte en el control de pasaportes. Tienen ahí, si ustedes ven es una fuerza externa, ¿por qué? Porque es una ley, algo que ya está dado cuando ustedes van a salir a otros países. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. You have to show your passport at passport control. Muy bien, una vez más todos juntos. You have to show your passport at passport control. Muy bien, excelente. Siguiente ejemplo. Jenny has to do some homework every evening. Si ustedes se fijan ahí, tenemos nuevamente la oración utilizando has to, que es como una opinión o un deber, ya que ella tiene o debe, de hacer las tareas todas las noches. Entonces tenemos ahí, en este caso, have, cambia a has porque está en tercera persona y lo seguimos utilizando en presente simple. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. Jenny has to do some homework every evening. Muy bien, una vez más. Jenny has to do some homework every evening. Muy bien. Tenemos el siguiente ejemplo. Tom has to work today. Si ustedes se fijan, tenemos ahí nuevamente el has to, en este caso, que es para tercera persona, ya que estamos utilizando la estructura en el presente simple. Tom has to work today. Entonces tenemos toda nuestra oración ahí. Vamos a leerla. Tom has to work today. Muy bien, una vez más. Tom has to work today. Muy bien, excelente. Siguiente ejemplo. You don't have to eat, Dad, if you don't like it. Tenemos una oración más larga, si ustedes pueden ver. You don't have to eat, Dad. La tenemos en forma negativa, siempre en el presente simple, porque utilizamos el auxiliar don't. If you don't like it, si tú no te gustas. Entonces tenemos, tú no tienes que comer eso si no te gusta. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. You don't have to eat, Dad, if you don't like it. Muy bien, una última vez. You don't have to eat, Dad, if you don't like it. Perfecto. The negative form, don't, doesn't, didn't have to, means that no one is, that one is not obligated to do something. Que quiere decir que cuando nosotros utilizamos el don't y el doesn't, que utilizamos para el presente simple, o didn't, con el have to, que lo utilizamos en forma pasado simple, quiere decir que la persona no está obligado a hacer lo que tiene que hacer o hacer eso. Entonces vamos, tenemos aquí la primera estructura, que es en el presente simple. The present simple of have to, que es have plus to, que va una sola vez, plus el infinitive. ¿Qué quiere decir con el infinitive? Que nosotros el verbo que le seguiría have to, tiene que ir en la forma base. El verbo no va a cambiar en su forma infinitiva. Entonces tenemos ahí el primer ejemplo en forma afirmativa. Si ustedes pueden ver, tenemos algunos ejemplos ahí, utilizándolos primero. I, you, we, they, he, and she, it son nuestros pronombres. Entonces tenemos, I, you, we, they, el have to, tiene que ir en su forma base, have to, porque lo utilizamos, no en tercera persona, leave the house early to catch the bus. Si ustedes ven, tenemos el verbo leave en su forma base. Entonces vamos todos juntos a leer. I have to leave the house early to catch the bus. Muy bien. Ahora, si ustedes ven en el siguiente ejemplo, tenemos la tercera persona del singular, he, she, and it. Entonces, de esa forma, el have to, tiene que ser utilizado para tercera persona, que en este caso es has to. Luego tenemos el verbo que es care, va en su forma base, y el complemento del resto de la oración. Entonces tenemos ahí, vamos a leer la oración, he has to care for the children. Él tiene que cuidar a los niños. Muy bien. Ahora, en el siguiente tenemos los ejemplos de forma negativa. Si ustedes ven nuevamente, es la misma oración de los ejemplos anteriores. La diferencia ahora es que va a ir en su forma negativa. Nuevamente se distribuye, I, you, we, and they, que son los singulares, primer singular, primera persona del singular, segunda persona del singular y tercera persona del plural. Y en la siguiente tenemos he, she, and it, que es tercera persona del singular, que es donde nuestro verbo tiende a cambiar en el presente simple. Entonces tenemos I, you, we, they. Utilizamos el auxiliar don't. El have to nuevamente solo lo utilizamos de la manera normal, no hay ningún cambio. Leave the house early to catch the bus. Ahora, si ustedes ven en el siguiente ejemplo para tercera persona, en el have to no hay un cambio como en la forma afirmativa que pasa has to. Por la razón de que estamos utilizando en forma negativa el auxiliar doesn't. Entonces, a utilizar ese auxiliar, el have to tiene que quedar en su estructura normal. Entonces tenemos he doesn't have to care for the children. Muy bien, vamos todos juntos a leer la oración. I don't have to leave the house early to catch the bus. Muy bien, la siguiente. He doesn't have to care for the children. Muy bien, excelente. Ahora que ya vimos la afirmativa, la negativa, vamos a ver la interrogativa. La interrogativa, si ustedes recuerdan, siempre comienza con el auxiliar o la palabra WH, si vamos a hacer preguntas WH. Ahora, en este caso, tenemos en forma presente simple, utilizando el auxiliar do y does. Do, ya habíamos dicho que se utiliza para primera, segunda persona del singular y tercera persona del plural. Mientras que does se utiliza con tercera persona del singular. Entonces tenemos ahí, do I, you, we, they, have to work on Saturday. Al estar utilizando los auxiliares do y does, el have to tiene que ir en su forma base, por decirlo así, en su forma normal. No hay ningún cambio, si ustedes pueden ver en la pantalla. Ahora vamos a leer la primera. Do I have to work on Saturday? Hay que recordar que la respuesta puede variar, puede ser yes, you have to, o no, you don't have to. Muy bien, ahora en la tercera persona tenemos dos, he have to attend the conference. Nuevamente, el have to quede en su forma base, en su forma normal, ya que estamos utilizando el auxiliar does, en este caso, para la pregunta. Entonces tenemos, does he have to attend the conference? Nuevamente, la respuesta, yes, he has to. Ahí ya varía, ya cambia, porque ya no estamos utilizando el don. O no, he doesn't have to. Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura del pasado simple. Si ustedes ven, the past simple of have plus to plus infinitive. Ahora, el pasado simple de have. Have no va a ir en su forma base, va a cambiar a su pasado. ¿Y cuál es la forma pasada de have? Hay que recordar que cuando vimos los pasados have, es un verbo irregular. Entonces no lo le agregamos de, o ed, o ied, sino que tenemos que cambiarlo completamente. Entonces tenemos el primer ejemplo. Si ustedes ven ahí los primeros ejemplos de forma afirmativa, el pasado de have to es had to. Entonces tienen ahí. Ahora bien, hay una diferencia entre el presente simple con el pasado simple. Si ustedes pueden ver en la pantalla, ya en el pasado simple, nosotros no hacemos ningún cambio entre pronombres. Entonces, el have to va a ir igual para todas las personas, mientras que en el presente simple cambia para la tercera persona del singular. En este caso no cambia para nada. Entonces tienen ustedes ahí el ejemplo. I, you, he, she, it, we, you and they, que son nuestros pronombres personales o nuestros sujetos. Luego venimos con el have to en forma pasada, que es have to. Y tenemos nuestras mismas oraciones. Leave the house early to catch the bus. Care for the children. Ahora, si ustedes ven, el verbo tampoco va a cambiar. Siempre va a ir en su forma base. Entonces tienen ustedes ahí los mismos, las mismas oraciones de los tres ejemplos anteriores, pero las tenemos ahora en pasado simple. Entonces vamos a utilizar una, vamos a leer una y a pronunciarlas todos juntos. Entonces, she had to care for the children. Muy bien. Ahora, de forma negativa, hay un cambio más drástico en el sentido de que ya no vamos a utilizar done o doesn't, sino que utilizamos un solo auxiliar para todas las personas nuevamente. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema, el pasado simple, las oraciones negativas, ahí nos estamos dando una idea. Entonces tenemos nuevamente los ejemplos, las pronombres personales, en este caso las personas, el sujeto. Ahora venimos a utilizar el didn't, que es nuestro auxiliar para utilizarlo de forma negativa. Pero hay un pequeño detalle, el have to ya va en su forma base. Ya no va a ir had por la razón de que estamos utilizando el auxiliar anterior. Entonces tenemos, I didn't have to leave the house early to catch the bus. Si ustedes se fijan, hemos estado utilizando la misma oración, solo que en diferentes tiempos. Entonces la utilizamos en el presente simple y ahora la estamos utilizando en el pasado simple. Entonces vamos nuevamente a utilizar, a leer una de ellas, utilizar el pronombre we. We didn't have to leave the house early to catch the bus. Muy bien. Ahora vamos a leer la siguiente utilizando el pronombre I. I didn't have to care for the children. Perfecto. Ahora, para la interrogativa, es la misma estructura que en el presente simple. Con la diferencia que nosotros utilizamos aquí el auxiliar did. Nuevamente, como ustedes pueden ver, para todas las personas. No hay un cambio o una distinción como en el presente simple. Aquí queda igual. Entonces tenemos, did I, you, he, she, it, we, you, and they, have to work on Saturday, attend the conference. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos nuevamente, el verbo siempre va a ir en su forma base. Nuevamente, have to, ven su forma base, su forma normal, por la utilización del auxiliar did para hacer la pregunta. Entonces tenemos ahí, did I have to work on Saturday? Vamos todos juntos a leer la oración utilizando el sujeto she. Did she have to work on Saturday? Muy bien. Ahora, la siguiente oración utilizando el pronombre they. Did they have to attend the conference? Muy bien. Ahora, para verificar lo aprendido del día de hoy, van a resolver en su cuaderno de anotaciones lo siguiente. Van a dar o pedir un consejo utilizando el verbo entre paréntesis. Si ustedes ven, tenemos ahí el verbo dentro del paréntesis al final de cada oración. O en este caso, pregunta, ustedes van a utilizar el have to y cómo van a utilizar el verbo. Entonces, tienen ahí que completar las oraciones. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow for a new English class. Nos vemos mañana para una clase más de inglés.